Buenos días mi gente, mirad ya no están aquí los perros, mirad la que han liado. Aquí entraron temprano anoche, porque si está el conejo está tieso, ya veis como está todo abuseado de los perros, estos son los perros, mirad aquí las pizarras. La zorra no muda la jaula del sitio, no la han tocado todas, seguramente pasaron temprano y han matado por los que había, después ya no han huerto y las otras si tienen, pero mirad los perros. Así es que nada mi gente, eso es lo que hacen y el problema es que como ya se tiran toda la noche dando vueltas por la finca, ya los animales no los dejan caer. Pero nada, que vamos a hacer, son gajas del oficio, mi gente siempre siempre para arriba, ya habéis visto cuando entran los perros lo que hacen. Y el problema es que no se los comen, los matan y los dejan por aquí tirados. Gente siempre para arriba, os queremos.